¿Te pegó la Peky? Mira cómo me dejó ¿Te volvió a pegar la Peky? Mira cómo me dejó ¿Qué te dejó? Todo herido Sí, tenés como... ¿Has cachado cuando los adictos a la heroína hacen como antes y un después? Y tenés como manchas así como de weá en la cara Así quedaste, quedaste como un adicto a la heroína Que la Peky le arañó la cara y tiene hecho mierda